¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este tutorial Aquí voy a explicar Cómo Montar el skin Para esto, o sea, de una forma Coherente y que funcione Por ejemplo, yo ya tengo Acá una de las patas que está con el skin Entonces miren que Si la muevo acá Pues yo ya animé el esqueleto antes Si yo lo muevo acá Pues se ve perfectamente El movimiento Hay un error acá y es que De pronto, como el hueso no está Totalmente centrado, pues no queda Donde es Pero pues eso se puede Mejorar antes de Hacer el skin Por ejemplo, acá una de las cosas que me hace falta Organizar es esta para que se baje con el hueso Pero pues eso ya lo vamos a arreglar Entonces bueno Lo que yo voy a hacer es lo siguiente Es analizar Qué es lo que yo quiero que quede como una sola pieza En este caso sería Todo esto con las tuercas Entonces Voy a quitarle esto el suavizado Y voy a separarlo Aquí le digo Separate Listo Entonces voy a decirle Que quiero Esto 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 Y esto como una sola le digo combinar Ahora quiero esto Esto Y esto Como una sola combinar Y pues esto no hay que hacerle nada Porque eso está solito Lo que tengo que hacer es revisar Cómo están Los joints Para que Me queden donde es Por ejemplo Este Yo ya le tengo El ¿Cómo se llama? El rigging montado Pero esto lo puedo mover todavía un poquito Acá Listo Este también lo puedo mover acá un poquito Es un poquito difícil Porque Ahí ya Bueno Este no lo puedo mover tanto Porque Como está Con el Ica Pues No se va a dejar Entonces ahora ¿Qué hago? Yo lo que hago es Identificar acá Dentro de mis joints ¿Cuál es este joint? Que estoy seleccionando En este caso me está diciendo Que es el Uno El dos Y el tres Es muy importante Ponerle nombre A estos huesos Para que cuando ustedes le pongan A esto El skin Sepan A quien están tocando Entonces ya sabemos Que el uno Va con toda esta parte de acá Que el dos Va con esta Y que el tres Es la parte de abajo Entonces ¿Qué hago? Selecciono De aquí del uno Hasta el tres El joint cuatro no Ah El joint cuatro es Este Y este es Tres Entonces Del uno Al tres El cuatro no Ah no Perdón Selecciono El uno Toco la pieza Y le pongo acá Skin Y le pongo este Bien skin Recuerden que Una de las cosas Que deben hacer Es ponerlo acá En select joint Y dejar Pues las opciones Como las tengo ahí Aplicar Voy a poner esto acá Ahora voy a seleccionar El joint dos Que es este Con este Y le digo Apply Y luego el tres Con esta geometría Y le digo acá Apply Vamos a ver si es verdad Como ya está animado Se tiene que mover Perfecto Mirenlo ahí Listo Ya tengo dos patas Organizadas Y la manera es muy sencilla Muy simple Ya cuando ya esté pues listo Ya lo que pueden hacer es Ponerle suavizado Número tres Número tres Número tres Número tres Número tres Número tres Vamos a apagar un poquitico esto Y vamos a decirle que Los Joints Y los Y los Contro Las curvas Se apaguen Faltaron los Los IK Esos IK ¿Cómo serán nombrados acá? Los handles No 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 Salen los Los IK Aquí No los veo Bueno Vamos a activar acá Para ver Como se ve Ese movimiento Se ve muy bueno Listo Voy a prender Otra vez Todo Los Números Y los Joints Y sigo el proceso Con la siguiente Pata Como esta está Como se dice Combinada Pues la separo Y voy a seleccionar Como había dicho Esto Y esto Y luego Combinar Selecciono Este Con este Combinar Y esto No hay que hacerle nada Lo mismo Identifico Como se llama Este Join Que en este caso Es el Join 9 El 2 Y el 3 Entonces Cojo Este Con Esta Superficie Y le digo Que Apply Join 2 Con Este Le digo Apply Y Join 3 Con Este Le digo Apply V Apply Y reviso Bueno Así Con Las demás Patas Voy a parar El video Para agregar Esto Y La parte De Arriba Abajo No